El Día de San Francisco de Asís, símbolo católico de la defensa del medio ambiente, se consolidó con una celebración eucarística en la Iglesia Catedral, la cual invitó a los creyentes a preservar este maravilloso regalo. Plantas benditas fueron entregadas por instituciones como Corpón Ariño. Por su parte, los asistentes se mostraron complacidos por las plantas obsequiadas y hasta entregaron consejos de cómo cuidarlas. Y en esta misma fecha se conmemora el Día Mundial, de los animales. La Alcaldía de Pasto vio a conocer las actividades programadas para el fin de semana. Ojalá que este día, en el cual se enaltece el cuidado de la naturaleza, su sentido prevalezca en cada uno de los momentos de los seres humanos, para reconciliarse y entender que ella es la que nos da la vida.